Antonio David Flores descubre el calvario que sufre su hijo David desde los 18 años. Antonio David Flores devela por qué se rompió la relación de David Flores con su madre Rocío Carrasco. Venga y aquí a hablar de Rocío Carrasco y ganando dinero a costa de ella. Muy bien. Es un día muy especial para Rocío Carrasco y Fidel Albiac. En estos momentos tan difíciles, donde han vuelto a sacar al foco mediático por la participación de Rocío Flores y Antonio David Flores en los programas de Mediaset, el matrimonio celebra sus cuatro años de casados, a pesar de todos los rumores que se vierten sobre ellos. Se muestran más unidos y felices que nunca. De esta forma pusieron el broche de oro a una relación de 16 años. Rocío Carrasco recuerda su boda con Fidel Albiac como uno de los momentos más felices de su vida. Sin embargo, este enlace también puso punto y final en la relación de esta con sus hijos, Rocío y David. No acudieron a la ceremonia, un gesto con el que le dejaban a su madre bien claro que terminaban con cualquier tipo de unión. Justamente ese mismo año David, por entonces menor de edad, decidió no vivir nunca más con su madre. Según explicó Belén Esteban en Sálvame, ninguno de los jóvenes acudió debido a que la hija de Rocío Jurado, tan solo invitó a David y no lo hizo en persona, solo le manda la invitación al niño. El niño dice que no va porque su madre no la ha llamado. Además, no va porque no ha invitado a su hermana Rocío. Contó entonces. Tras la ceremonia, Rocío Carrasco demandó a Antonio David Flores por no devolverle al menor, razón por la cual ella aseguraba que no había podido estar presente el día de su boda. Su hijo estuvo presente en el juicio y esto terminó por dinamitar la relación entre madre e hijo. Esta ni la saludó. El problema que tiene David es que él esperaba una llamada de su madre el día que cumplió 18 años. Como no recibe esa llamada David, se decepciona y luego pasa a la historia del juzgado. Y eso ya fue la puntilla, explicaba Antonio David Flores en televisión sobre ese episodio. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.